Este es un 2015 Ford Escape. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Tecnología para activación por voz Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Un turbocargador Un diferencial de derrape limitado Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Controles en volante Indicador de temperatura exterior Bolsas de aire laterales Nomáticos de alto rendimiento Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 12,000 millas Este vehículo es seguro para vender rápido Llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo ¡Gracias por ver el video!